... ¡Vamos José, en la voz! ¡Vamos, Jornito! ¡Vete, vete, vete! ¡Parejo, parejo! ¡Calma, calma, calma! ¡En la ambulancia, en la ambulancia! ¡Vamos! ¡Vamos, Jornito! ¡Vamos, Jornito! ¡Vamos, Jornito! ¡Vamos, Jornito! ¡Vamos! ¡Vamos, Jornito! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuidado! ¡Cuidado atrás, Germán! ¡Cuidado! ¡Gracias! ¡Felidado atrás, Germán! ¡El primer puesto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!